llamarnos juntos. Somos retransmitidos a través de la internet en las cuentas de Facebook Live de Visión al Sur y Achiras. Como siempre la invitación a participar mediante llamadas telefónicas de la 22 75 573. Háganos conocer sus comentarios, denuncias, etc. Puede también hacerlo mediante mensajes de texto o WhatsApp al 098 488 66 90 o dejando sus mensajes en las cuentas de Facebook. Este programa está conformado por materiales e informativos o de opinión y efe formativos de educativos y culturales, todos ellos catalogados a aptos para todo público. Atención a las farmacias de turno. Full Pharma, localizada en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje, está de turno aquí en el cantón Girón. El teléfono es el 22 76 515. Enis Farmacia en la vía Girón Pasaje, el teléfono 210 0250. En Yunguilla, Farm, vía principal teléfono 22 62 165. De inmediato pasamos a revisar los titulares. Personal del Distrito de Salud recordó el Día Mundial de la Salud Bucodental. Hoy estará con nosotros en vivo el Teniente Diego González, quien nos dará a conocer los servicios de la policía comunitaria y otros aspectos de seguridad. Con normalidad se desarrollaron las elecciones en Girón. Y hoy contaremos también con la presencia del señor José Miguel Uxca, reelecto alcalde de este cantón. El no se impuso en la consulta popular sobre explotación minera en Quimsacocha. Con las manos que usa para curar, médico hace magia y música en el hospital de Girón. El Día Mundial del Agua tuvo un matiz diferente este año. Maestra es juzgada por denunciar supuestas irregularidades en bar escolar. Dos concejales reelectos y tres nuevos podrían conformar próximo cuerpo edilicio del cantón Girón. Esto y otros detalles más los estaremos dando a continuación. Atención a este servicio social. Los documentos del señor Milton, Patricio, Quito y Saca, Coyahuaso han sido encontrados y están en poder del señor John Jarrín. A la persona que conozca, por favor, dar información que puede llamar al 098-481-0565. Repetimos, 098-481-0565. Personal del Distrito de Salud 01-D03 y el Hospital Aida León de Rodríguez Lara del Cantón Girón coordinaron actividades que se desarrollaron en el Parque 25 de junio con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Bucodental que se celebra cada 20 de marzo. El Día Mundial de la Salud Bucodental se lanzó en el año 2013 para aumentar la conciencia sobre la importancia de una buena salud oral y su importancia para salvaguardar la salud general y el bienestar. La sonrisa es la tarjeta de presentación del Día Mundial de la Salud Bucodental. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño de Ontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales, además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Giron en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. En WhatsApp al 098-406-5823. O encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño de Ontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdon Calderón. Al conmemorarse el día de la salud bucodental que se ha declarado el 20 de marzo, nosotros y todo el personal de odontología del distrito hemos organizado este evento para concientizar sobre todo a nuestra niñez y adolescencia sobre la importancia de tener una buena salud bucal. Estamos cumpliendo el objetivo, la verdad hemos querido llegar a los niños de una manera muy dinámica, con juegos, con carpas, que tengan un mensaje para ellos que sea claro, que les quede en su cabecita para su futuro. El 18 de marzo se lleva a cabo a nivel mundial en la Semana de la Salud Bucal. De hecho de que nosotros damos la atención integral, también vamos a tocarlos a los niños, a tener una cerveza bonita, que no tener cabies, estaremos lavando los dientes diariamente, tres veces al día, y estaremos solitas haciendo prevención, haciendo los compilaxis, tratamientos preventivos para no llegar a sacarnos nuestras bolitas, nuestros dientes. Es por eso que todo el personal de odontología del distrito se ha preparado el día de hoy, para llegar a nuestra niñez, a nuestros profesores de toda la ciudadanía, con un mensaje positivo sobre la voz, los nuevos hábitos de salud. Todas nuestras unidades de salud en todas las comunidades del distrito, estamos provistos de una unidad dental, con equipos de alta tecnología para brindarles atención, para intervenir en prevención y por supuesto en la curación de las patologías que presenten a nivel bucal. Hago un llamado a todo el público presente a que acudan al odontólogo. El odontólogo te hacemos todo lo que es labores de prevención, de recuperación de los dientes, la atención es totalmente gratuita, que nos vean a nosotros como odontólogos, como los que vamos a salvar los dientes de cada uno de los pacientes. La atención es de domingo a viernes, es de 8 a 5 de la tarde, a excepción de los días domingos que hacemos de 8 a 4 y media de la tarde. Lo único que tienen que hacer es llamar al 171 para el agendamiento de los pacientes. Damos atención también cuando nos requieren las comunidades la atención, entonces el odontólogo acude hacia sus lugares. Vamos con un médico, vamos las enfermeras y el odontólogo también. Y no necesariamente tenemos que esperar que nos duela las muelas, sino lo importante es realizar actividades de prevención. Nosotros en el hospital aplicamos celiantes, las limpiezas, profilaxis y la aplicación del flúor, que es lo fundamental. Y como digo, hacemos las restauraciones de los dientes, inclusive realizamos también tratamientos de endodoncia. Nos acompaña el teniente Diego González, el exjefe del circuito de policía del Cantón Girón. Le damos la bienvenida. Vamos a conversar sobre los servicios que presta en los cantones Girón y Santa Isabel, la policía comunitaria. Teniente, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Coméntenos en materia de seguridad que presta la policía en los cantones Girón y Santa Isabel, ¿cómo está organizado la labor que ustedes mantienen justamente en este ámbito de la seguridad? Muy buenas noches. Sí, justamente aprovechando la oportunidad de poder acompañarles en este espacio y más que nada la apertura suya para dar a conocer a la ciudadanía los diferentes servicios que está ofertando la Policía Nacional, no solamente en este cantón, sino a nivel de todo el país. Me gustaría primero indicar que el distrito de policía Girón, de acuerdo a la distribución realizada por las emplades, se encuentra conformado por cuatro cantones, por el cantón de Girón, cantón de Santa Isabel, cantón San Fernando y el cantón Pucará. Los cuatro cantones cubren o cubrimos pues los servidores policiales que pertenecemos al distrito de policía Girón número 3. ¿Cuántos elementos policiales existen en este circuito? En todo el distrito existimos aproximadamente unos 60 servidores policiales, divididos obviamente en los diferentes circuitos y subcircuitos. Me refiero a que, por ejemplo, aquí el cantón Girón es considerado como un circuito, el cantón San Fernando como otro circuito, el cantón Santa Isabel como otro circuito, el cantón Pucará como otro circuito y a su vez dentro de estos circuitos también existe una subdivisión de esos subcircuitos. Por decirle, aquí en el cantón Girón tenemos dos subcircuitos, el uno que considera o está contemplado lo que es la cabecera cantonal aquí, el de cantón Girón y la parte de San Gerardo. Permanentemente, ¿cuántos elementos están, por poner ejemplo, aquí en el centro cantonal? Aquí en el centro cantonal tenemos la presencia de 16 servidores policiales, divididos obviamente en los turnos de 8 horas que trabajan cada servidor policial, aparte de eso tenemos comprendidos dentro de estos 16 servidores policiales elementos, dos compañeros que prestan sus servicios de la policía judicial y tres que prestan los servicios en lo que es servicio de tránsito. Es decir, constantemente estarán unos 4 o 5 policías en turno. En turno, sí, exactamente. En turno. Las 24 horas obviamente, cubriendo turnos de 8 horas cada uno durante las 24 horas del día. Obviamente esto se lo realiza aquí en Girón y en el cantón San Isabel porque son considerados como cantones de más afluencia de personas. A diferencia que, por ejemplo, me explico en el cantón de Pucará, el cantón de San Fernando, en donde existen fijos 4 y 6 servidores policiales, 4 en San Fernando y 6 en Pucará. Entonces ellos permanecen las 24 horas. Es un poquito imposible, se puede decir, de que ellos realicen el patrullaje permanente durante las 24 horas, sino que ellos obviamente realizan sus actividades de acuerdo a las metas que tengan que cumplir como policía comunitaria. Pero con la diferencia de que en las noches obviamente ellos descansan porque lamentablemente el orgánico para estos dos cantones no es el mismo que con el que contamos acá en Girón y en Santa Isabel. Es poco el elemento policial para cubrir las áreas. Cubrir las 24 horas más que nada, no como aquí que se cubren durante turnos rotativos de 8 horas, las 24 horas. Igualmente aquí también es poco el número de elementos como para dar una cobertura total. Exactamente. Lamentablemente la distribución de las empleadas nos ha ubicado al distrito Girón como un distrito tipo D. Entonces, de acuerdo al distrito, perdón, de acuerdo a los tipos de distritos que existen en la Policía Nacional, se nos asignan los recursos tanto como personal como logísticos. Entonces, al estar como un distrito tipo D, tenemos que trabajar con lo que tenemos, se podría decir así. ¿En cuanto a vehículos? En cuanto a vehículos, sí, tenemos un vehículo patrullero por cada circuito. Me refiero a que tenemos aquí en el Cantón Girón, tenemos 7 circuitos. Tenemos 7 vehículos patrulleros. Aparte cuentan tránsito con su vehículo de tránsito, las motocicletas que son de la Policía Judicial, que es lo que tenemos, aproximada de unas 3 motocicletas y los 7, 8 patrulleros. Es de ello lo que incide a veces en un llamado que están en un lugar distante, comedia distante y un llamado hacia otro. Sí, exactamente. Hay que tener en cuenta de que aquí en el distrito Girón, al bar de distrito, nuevamente repito, me refiero a todos los cuatro cantones, ahí existen comunidades que se encuentran muy distantes, por decirle, yo de aquí para trasladarme hasta el Cantón Pucará, creo que si no estoy mal, ya existen alrededor de unas dos horas, entonces es distante. Entonces, de igual manera, cada cantón, a sus diferentes comunidades o barrios que lo conforman, están de igual manera distantes para a veces llegar o cumplir con algún tipo de auxilio. Obviamente que llegan, pero el tiempo y la distancia más que nada es la que afecta o a veces causa malestar en la población que solicita la colaboración de la Policía Nacional. Listo, teniente. Sobre los servicios que presta la policía, en este caso es algo preventivo también que ustedes desean plantear. ¿En qué sentido se enfoca esto? Listo. El portafolio de servicios de la policía comunitaria que ofertamos a nivel de todo el Ecuador está dividido en tres, lo que son los servicios operativos, servicios estratégicos y los servicios ocasionales. Vamos a hablar de una manera rápida, se puede decir, de los tres servicios. Los servicios operativos hacen referencia a los que toda la vida se ha conocido por parte de la Policía Nacional, cuáles son estos, el patrullaje preventivo que se realiza durante las ocho horas por cada turno, el servicio de atención ciudadana, es decir, la persona que se encuentra en los diferentes UPCs, aquí en el Cantón Girón específicamente en la jefatura de tránsito, las compañeras que se encuentran como guardias, se puede decir, realizan las funciones de atención ciudadana y el patrullaje motorizado, que aquí sí contamos. Hay días que están los compañeros, hay días que no están, pero de alguna manera también se lo cuenta. Ahora vamos a los servicios estratégicos, que para mí estos son los más importantes al momento de intentar prevenir algún tipo de cometimiento de delito. Dentro de los servicios estratégicos se encuentran todos los servicios que se pueden decir que si se aplican dentro de algún tipo de barrio podemos considerar que, o podemos decir que tenemos un barrio seguro. ¿A qué me refiero? Aquí interviene bastante también lo que es la interacción de la comunidad. Por ejemplo, tenemos las capacitaciones a la ciudadanía. Es uno de los servicios estratégicos que nosotros tenemos que realizar obligatoriamente como Policía Nacional y más que nada como Policía Comunitaria Preventiva. Tenemos las asambleas comunitarias que también se las realizan, se deberían realizar. Esto es con la presencia de las diferentes autoridades y medios de comunicación, a fin de que la ciudadanía se entere de lo que está realizando la policía, qué acciones está tomando, cuáles son las necesidades de seguridad de parte de los ciudadanos y más que nada da las soluciones. Obviamente, como le vuelvo y le repito, la asamblea comunitaria no solamente por parte de la policía, sino deben estar aquí todas las autoridades que estén comprendidas dentro de la seguridad de algún tipo de barrio, algún tipo de ciudadela, etcétera. ¿Se está dando esto aquí, Giro? Sí, se está dando. Se ha realizado, me parece que en la parroquia de San Gerardo de aquí. Y obviamente en los diferentes cantones que también el personal policial tiene la consigna de realizar estas asambleas comunitarias. Tenemos también dentro de estas las capacitaciones, obviamente, que se realizan en los servidores policiales para que ellos tengan los conocimientos necesarios para que puedan cumplir con su trabajo. También tenemos el botón de seguridad, que es algo muy importante y que no sé si tal vez aquí la ciudadanía en Girón conoce o tal vez desconocen. Hace algunos años y no sé si estarán en funcionamiento. Exactamente. Entonces, ese es otro de los servicios estratégicos que oferta la Policía Nacional, el botón de seguridad, con la finalidad de que si necesitan la presencia de la Policía Nacional por algún tipo de emergencia, entonces los ciudadanos lo que tendrán que hacer es que desde su teléfono celular pueden activar el número 5. Esto inmediatamente genera una alarma al UPC en donde se encuentra registrado el ciudadano e inmediatamente tendrán la colaboración de la Policía Nacional. ¿Quién desea activar este servicio? ¿Qué tiene que hacer al momento? Puede acercarse hacia el UPC más cercano o a su vez, si es que tal vez puede visualizar un vehículo policial que esté en circulación, puede acercarse al vehículo y solicitar la activación del botón de seguridad. Es un servicio totalmente gratuito. Lo único que se necesita es que el ciudadano que está solicitando el botón tenga su cédula de ciudadanía y si es que tal vez la tiene, por lo menos se conozca su número de cédula y el celular para poderle registrar y hacerle el ingreso dentro del... Bueno, el llamado sería a las ciudadanías quienes tenían activo esto, que se pongan en contacto con la policía para ver si está funcionando o también para activar en caso de que no lo esté. Exactamente. Otro de los servicios, de los más importantes, es la alarma comunitaria. Yo llevo acá recién un mes más o menos que he llegado acá al Cantón Girón a prestar mis servicios. Entonces me gustaría, bueno, en estos días tendría que hacer un acercamiento hacia el GAD municipal con la finalidad de saber si es que el Consejo de Seguridad Ciudadana de acá del Cantón está colaborando en lo que son las activaciones de alarmas comunitarias. Más que nada, sobre todo el presupuesto, porque lamentablemente la Policía Nacional no tenemos el presupuesto como para implementar diferentes tipos de alarmas comunitarias. Este trabajo yo lo he realizado ya durante mis años de servicio en otros cantones donde he prestado anteriormente servicio y siempre lo hemos hecho de par con el Consejo de Seguridad Ciudadana del GAD municipal. Sería de coordinar con el municipio. Entonces en estos días obviamente estaré acercándome al municipio para verificar y coordinar a ver si es que de parte de ellos si nos pueden colaborar con los implementos para la activación de las alarmas comunitarias. Y este tipo de alarmas comunitarias obviamente se las tendrán que realizar en las instalaciones y dar las capacitaciones necesarias a la gente del barrio en donde se vayan a activar estas alarmas comunitarias, para que ellos sepan. Serían los servicios. Sí, y lo que sí me gustaría hacer un poquito más de hincapié es en el encargo a domicilio. Sí, yo estuve revisando los análisis delincuenciales de acá del Distrito Girón y nos dimos cuenta que el delito de más connotación acá en el Distrito Girón son los robos a domicilio. Estuvimos también, estuve pues revisando las denuncias presentadas en la Fiscalía y la mayoría de las denuncias indica que estos robos a domicilio se han realizado porque lamentablemente las casas en donde se han cometido estos ilícitos son casas que pasan por lo general deshabitadas. Es decir, pasan con todos sus equipos, muebles, etc. Pero no hay nadie que resida en esos domicilios. Simplemente a veces son los papás que están hechos cargo de esos domicilios y esas cosas. Entonces, aquí sí me gustaría hacer una invitación y un llamado a la ciudadanía de acá del Cantón Girón y de los diferentes cantones que conforman el Distrito Girón, de que sobre todo cuando se vayan a ausentar después de la ciudad, tal vez un viaje, algún tipo de alguna necesidad que tengan que hacerlo fuera de la ciudad, pueden llamar al 911 y solicitar el encargo de domicilio. Entonces, inmediatamente una unidad acudirá al punto, tomará contacto con la persona que esté solicitando y se realizará una hojita, una pequeña hojita de registro y de control en donde nosotros como Policía Nacional, el patrullero de turno se va a comprometer a realizar por lo menos en el turno, perdón, durante las 24 horas del día, por lo menos unas 5 o 6 visitas a ese domicilio. Es con la finalidad de que el policía se baje, el patrullero verifique las seguridades, verifique que no haya novedades, verifique que tal vez no haya personas que estén merodeando por el domicilio que se encuentra ya encargado. Para evitar de alguna u otra manera el robo de las pertenencias de los muebles en sí, del robo a domicilio. Entonces, ese es el llamado a la ciudadanía del Cantón Girón, de que si tal vez desconocían de este servicio que presta la Policía Nacional, pues mi obligación es darles a conocer y también me gustaría que nos soliciten bastante este servicio. De aquí en adelante tengo yo también planeado o planificado un proyecto que justamente va a ir en beneficio de la ciudadanía, enfocándonos directamente en el robo a domicilio. Entonces, es un proyecto que vamos a lanzar y que estaremos ya de igual manera puerta por puerta a conocimiento de la ciudadanía para que sepa, se entere y para que pueda solicitar el encargo a domicilio y de esta manera, de una u otra forma, intentar disminuir este índice delictivo que durante el año 2018 me parece que estuvo alto, más o menos entre unos 45 o 50 robos a domicilio aquí en el distrito. Antes de concluir con este diálogo, Teniente González, otra de las funciones que cumple la policía aquí en Cantón Girón es en el casco urbano, el control del tránsito, cosa que a veces no existen muchas denuncias, como la que ocurrió el día 21 de marzo, un conductor que parqueó su unidad sobre un ingreso para personas con discapacidad sobre pasos cebras. ¿Qué ocurrió en este caso? Ya, el Código Orgánico Integral Penal es muy claro, en su artículo 391, numeral 5, hace hincapié a las contravenciones de tránsito de sexta clase, estas contravenciones de tránsito son sancionadas con el 10% de un salario básico unificado y la disminución de tres puntos de la licencia de conducir del conductor que estacione sus vehículos en lugares que no estén autorizados, como le indica el Código Orgánico Integral Penal y en los reglamentos de tránsito, es decir, en pasos cebras, en lugares de estacionamiento que sean netamente para personas con discapacidad, o como en este caso, del día 21 de marzo, que estacionen los vehículos en donde existan rampas para que puedan hacer uso a las personas con discapacidad. ¿Fue sancionado este conducto? Sí, fue sancionado, lo que indica la norma del 391, numeral 5 del COIP, manifiesta que en el caso de que el conductor no se encuentre en el lugar donde dejó estacionado el vehículo, pues el personal tendrá que solicitar la asistencia de una grúa y remolcar el vehículo hacia un patio de retención vehicular. En este caso, el día 21, al momento que se hizo la llamada de la grúa, hasta que la grúa llegue al lugar, porque me parece que fue por la parte del municipio, si no estoy mal, hasta que la grúa llegue, pues me parece que ya alguien le había alertado al dueño del vehículo que se la iban a remolcar. Entonces, llegó el dueño, los compañeros de tránsito procedieron a notificarle la contravención de tránsito y no se procede al remolque del vehículo, en razón de que ya estuvo presente el propietario, entonces el propietario lo que hizo es cancelar lo que cuesta la salida ya de la grúa, que obviamente eso ya corre por parte del señor dueño de la grúa, pero de ahí se le sancionó. A quienes estacionan mal los vehículos, tened cuidado, hay muchos que estacionan sobre las veredas, todo, entonces el llamado a que no lo hagan y la policía para que denuncie. En el caso de que la ciudadanía pueda observar este tipo de anomalías, pues obviamente que denuncie, ya sea llamando acá localmente al 115 o a su vez al 911. Teniente, antes de concluir, la actividad electoral ayer, la policía cómo lo cumplió, hubieron qué tipo, a lo mejor de novedades. Sí, el dispositivo que realizamos acá en el distrito de Girón, dispositivo policial para colaborar en las elecciones. 2019 estuvo ya en pie desde las 0 a 6 horas de la mañana en los diferentes cantones. Al término de la jornada se puede decir, no hubo una hora exacta del término, porque el trabajo nuestro no es simplemente colaborar hasta las 5 de la tarde que se cerraba ya las elecciones, sino hasta poder, de todas las juntas, poder llevar las actas y entregarlas arriba en la ciudad de Cuenca, en el CNE. Entonces, fue hasta más o menos horas de la madrugada. En todo el distrito, el día de ayer se procedió a la detención de aproximadamente unas 5 personas, por boletas de apremio 3 y 2 por boletas de captura, ya que habían estado involucradas en algún tipo de delito. Entonces, se fueron trasladadas al CRS Turi y están puestos ya a órdenes de la autoridad competente. Bien, agradecemos la presencia del teniente Diego González, jefe del circuito de policía del Cantón Girón, por lo que nos ha dado a conocer. Gracias, teniente. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos. Además, casos penales de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sández y Ablon Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-93. Salto 099-353, 099-arlpeine. En Ecuador se construye la nueva minería. En Ecuador se construye la nueva minería. En Ecuador se construye la nueva minería. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Ajenwa cancele planeas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajenwa. Giros y encomiendas rápidas y seguras. El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Con este motivo, las organizaciones y personas tradicionalmente identificadas en su lucha en defensa del agua organizaron una marcha desde Santa Marianita hasta Girón, en donde en la explanada del césped del Parque 25 de junio se desarrollaron actividades como ritos ancestrales, música y arte. El reconocido artista Carlos Michelena vino a apoyar la causa. Desde el sistema comunitario de aguas del cantón Girón, hemos organizado una caminata por el Día Mundial del Agua con la presencia de todas las comunidades. La acogida, como pudo ver ustedes, de cariño, de corazón, de chungo, ya que la agüita es lo más importante para subsistir. Lo hemos llevado con toda la alegría, bien ordenados. Hemos tenido el apoyo también de algunas personas para el plan de contingencia y miles de personas, como se pudo evidenciar, con bastante euforia, defendiendo el agüita y diciendo vive el agua. De igual manera, también tenemos delegaciones de algunas provincias, tenemos de Quito también, que se ha sumado. Antes nosotros íbamos a Quito, sí, a hacer el Día Mundial del Agua, visitábamos la corte, íbamos también al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio de Minas, sí, exigiendo la consulta popular. Ahora, como ya tenemos esta consulta popular en el que este 24 de marzo los gironenses decidirán el agua o el oro, entonces más bien hemos decidido hacer acá en el Cantón Girón el Día Mundial del Agua. Al ordenador, al Taita Impe, él que nos ayuda a germinar en esta tierra. Agradecer al Estehuaira Taita, al Iaco Moruta, a todos los pueblos. Me estaba pegando el orita, que es uno de los frutos que da la tierra, gracias al agua. Bueno, he venido a apoyar también lo que es la conmemoración de la defensa del agua, que ya van 19 años haciendo acá la gente de acá de la SUAE, esas marchas. Yo creo que eso debe ser emulado por el resto de la sociedad y en el mundo, porque si en el rato que no existe el agua se acaba la vida. Y vemos cómo está el planeta alterado en esos climas tan así, tan drásticos, tanta desgracia. Y siempre los más afectados van a ser la gente que vive dependiendo de los ríos, de las vertientes de ahí, sí, de las cascadas. Y acá mismo se ve que los ríos y todo lo demás alimenta y provee de eso a Cuenca, a todas las provincias. No se hable también igual de la capital y todas las ciudades grandes. Así que yo pienso que es tan necesario el agua como el sol, como todos los elementos naturales. Entonces he venido a apoyar esa causa. Para que las aguas de Quimsacocha nos sigan llenando de frescura, que nos sigan convidando y sobre todo calmando la sed de los jironenses, de sus comunidades, del Cantón Cuenca, de San Fernando, para que nos siga dando abrigo a los corazones de quienes defienden el agua y para que haya luz en vuestra mente, en nuestros corazones y sobre todo para que ojalá todos los años seguir celebrando el Día Mundial del Agua aquí en Girón, en Cuenca, en el Azuay y que nadie desmaye en la defensa del agua pensando en nuestros hijos, Chasna Cacho. Nos han exigido planes de contingencia, pero sí aquí un llamado a las autoridades, ¿no? Los compañeros fueron los que se encargaron de este tema del plan de contingencia, pero bastantes trabas. Yo no sé cuál fue la finalidad. Sol intenso en la mañana y lluvia con frío en la tarde fueron el ambiente que acompañó a las elecciones seccionales en el Cantón Girón, en donde paralelo se cumplió la consulta popular sobre actividad minera en Quimsacocha. Esta particularidad llamó la atención especial a nivel nacional e internacional. Salvo un inconveniente ocurrido por cuánto dos personas no habrían recibido la papeleta de la consulta, tema que a decir de observadores y representantes del Consejo Nacional Electoral fue superado, la jornada popular se desarrolló con normalidad en Girón. Sin ningún inconveniente, con normalidad, en transcurso de estas horas desde que se instalaron las mesas receptoras del voto, sin ninguna novedad, todos los kits vinieron completos, las juntas receptoras del voto, como se es lo establecido a la hora que tenían que llegar, pues llegaron, se estableció las juntas receptoras del voto sin ningún inconveniente. Yo venía a sufragar y vino un señor a decir que este año no ha habido mesas con personas con discapacidad. En el Cantón Girón, que había una votación, digamos, extraordinaria, además de las otras, pues era necesario, el Consejo nos había pedido que hiciéramos una observación. No ha habido ningún problema. Aquí hay una particularidad de la consulta popular. Mire, este es un hito, este derecho que tenemos y que está consagrado en la Constitución para poder decidir qué queremos de nuestro presente, de nuestro futuro, con respecto no solamente a quienes nos van a conducir la ciudad y las diferentes parroquias, sino a quienes, qué se va a hacer con nuestro territorio. Definitivamente esto marca un precedente dentro del cantón, de la provincia, del país y de Latinoamérica. Para eso el Consejo de Participación Ciudadana, no se sabe, nunca nos han socializado. Un inconveniente, claro, mucha papeleta, pero bueno, ya las que se pudo hacer se hizo. Este proceso histórico para todos, no solamente para el cantón y la ciudad de Girón, sino para, yo diría, no solamente para la región del sur del Ecuador, sino para todo el país, vemos con satisfacción que hay un proceso que se da llevando a cabo de forma tranquila, pacífica, con un espíritu realmente ciudadano, democrático, de respeto en general. ¿Qué incidencia cree usted que tiene en el proceso el hecho de que en la mañana, por una instalación tardía de la Junta Receptora del Voto, nos entregaron dos papeletos de la consulta? Bueno, sería grave que si eso se ha consolidado y no se ha rectificado, pero hemos sido informados de que ese asunto ha sido solucionado. La lucha constante que hemos tenido, a veces vamos cosechando poco a poco este fruto. No vamos a decir que con esto ya se ganó todo, ¿no compañeros? Nosotros tenemos que seguir siendo unidos para ver el alcance de esta consulta. En realidad se ha llevado de la mejor manera el proceso, sin grandes inconvenientes, todos los pequeños inconvenientes que se pueden dar en cualquier proceso electoral, que se han venido dando en los varios procesos que hemos llevado a cabo, se han solucionado enseguida, con los coordinadores de mesa, los coordinadores de recinto que están asignados a cada uno de los recintos, en todos los cantones de la SUEI. Conforme a un último reporte del Consejo Nacional Electoral, con corte a las 3 horas 31 minutos del lunes 25 de marzo, se han ingresado los datos de 46 de las 46 mesas electorales, 44 de las 46 mesas electorales habilitadas en Girón, lo cual representa el 95.39%. En el Cantón, el padrón electoral es de 15.363, esto indica que 14.654 votos han sido ya contabilizados, faltando únicamente sumar los datos de 709 electores. De fuente oficial, se conoció que la Junta Provincial de la SUEI resolvió suspender momentáneamente la sesión permanente durante la mañana de este día lunes hasta el mediodía. Los datos preliminares oficiales indican los siguientes resultados para alcalde del Cantón, Girón. José Miguel Uxca, 2.212 votos, que representan el 28.23%. Jorge Duque, 2.056 votos, que representan el 26.24%. Marta Jiménez, 1.865 votos, el 23.80%. Leonardo Delgado, 882 votos, el 11.26%. Verónica Arevalo, 322 votos, el 4.11%. Mario Alvear, 310 votos, el 3.96%. Y Patricio Clavijo, 188 votos, el 2.4%. Votos en blanco, 408, que dan un 4,65%. Y votos nulos, 533 votos, que son el 6.07%. El ausentismo se mantiene alto en Girón y llegó al 40.09%. Reiteramos, estos datos son oficiales que nos enviaron a las 3 y media de la mañana de hoy, lunes 25 de marzo. Vamos a conversar luego de instantes con el reelecto alcalde, señor José Miguel Uxca. Nos acompaña el alcalde de Girón y reelecto alcalde del mismo, el señor José Miguel Uxca, con quien vamos a conversar sobre sus impresiones luego de que se ha contabilizado casi ya en la totalidad y en base a ello es imposible de que puedan moverse las ubicaciones que habíamos dado a conocer. Señor alcalde, coméntenos cuál es su impresión luego de haber conocido estos resultados y con una particularidad de que desde el 78 que se volvió a la democracia, es el primer alcalde, antes presidente del municipio, que logra ser reelecto para un periodo continuo. Muchas gracias, licenciado Eloy. Un saludo cordial a todos los amigos, amigas, que a través de las redes y de este prestigioso canal comparten esta información. Antes que nada, mi estimado Eloy, quiero agradecer inmensamente a Girón, a todas las comunidades, amigos, familia, a todos quienes me permiten otra vez asumir esta gran responsabilidad. Podemos decir una alegría personal, pero más bien es una inmensa responsabilidad de cumplir lo que es posible hacerlo. Confío en Dios y confío en el equipo, en las personas, con las comunidades, planificar y hacer lo mejor como está previsto y dar cumplimiento en nuestro plan que hemos ofrecido. En este sentido, pues, la impresión es una, como digo, viene mezclada de alegría y de inmensa responsabilidad. Han confiado en mi persona, en las posibilidades que tenemos por hacerlo, en el equipo que tenemos, creemos que estamos inmiscuidos en esta gran responsabilidad de seguir haciendo de Girón lo que todos hemos ido compartiendo. Y creo que, como habíamos manifestado también, la unidad de Girón se prueba ahora. Todo lo que se ha vivido estos días, horas, yo creo que más bien nos tiene que unirnos. Tenemos propuestas, tenemos la ilusión de Girón, yo creo que la unidad de Girón tiene que siempre manifestarse como lo han manifestado en estos días. Es una fiesta democrática, una fiesta de propuestas, han creído en nuestras propuestas y ahora retomar la amistad, el cariño, la unidad, el respeto, la consideración y creo que ese va a ser el principal camino para llevar a efecto todo lo que nos planteemos hacer. Señor alcalde, ahora ya afianzándonos en la nueva etapa que le toca gobernar aquí al Cantón Girón, ¿cuáles son o qué es lo primero usted que va a realizar? ¿Qué piensa usted que es lo más urgente que debería poner en marcha ya en ejercicio de esta nueva etapa? Bueno, tenemos dentro de nuestra planificación, como sabe usted, el 14 de mayo que se asumen las nuevas funciones, inmediatamente, incluso previo a ello yo voy a afinar ya ciertos proyectos que ya se tienen y algunos a convenir la posibilidad con las universidades que tenemos, nuevos estudios, por ejemplo como el Parque del Migrante y la Familia, se tiene el terreno, lo que hay que hacer es, hay dos cosas, uno contratar el estudio, otro con las universidades que siempre han estado aportando, buscar la manera de que podamos tener esos estudios, que la población lo conozca. Otro tema urgente que es el tema del agua potable, es urgente, para ello ya tenemos los estudios, está todo listo, se está expropiado el terreno también para hacer este tanque de 200 metros cúbicos de agua, creemos que dentro de la priorización, estoy seguro que esta va a ser una de las obras urgentes para superar este problema que tenemos en la parte alta de Pambadel, San Vicente, Sula, Moisol, incluso poder dotar de agua a otras comunidades. Yo creo que esto es importante, no solo para esta zona que hoy tiene problemas, sino es importante para todo el cantón, que vamos a tener un almacenamiento de agua suficiente, como hemos tenido, en invierno parece que no debería ampararse el sistema, pero lamentablemente la turbidad del agua hace que se suspenda, y se suspende, pero si no tenemos almacenamiento, hay problemas de desabastecimiento. Creemos que este va a ser uno de los principales proyectos que es urgente, mayor atención, mayor atención, el resto es ir ajustando ciertos estudios, ajustándole en torno a los recursos, en torno a los créditos, que muy bien tiene que conocer el consejo, todo ello, e iremos priorizando de acuerdo a las necesidades y los impactos que deben tener lo que es generar economía, generar trabajo, generar turismo, todo ello tenemos que ir dimensionando todas estas prioridades para definir las obras. El ser humano se nutre de aciertos y errores, y todos ellos le enseñan, y todos ellos hacen que una persona avance. Si es que usted se pone a analizar en cuanto a algún error, alguna cosa que durante esta administración merezca la pena tomar atención, cambiar para enrumbar mejor su nueva administración, ¿qué es lo que usted podría considerar? Bueno, yo creo que siempre hay que evaluarnos, si no hay una prueba, evaluación técnica del personal, algunas situaciones, nos vamos a someter a una evaluación también de algunos temas del personal, cosas de esas que permitan mejorar la calidad de la atención. Y lo que otra situación más es, hoy que ya tenemos la tecnología, automatizar ciertos trámites que podemos hacerlo, por ejemplo, en Cuenco usted puede pagar sus contribuciones mediante el celular. También tenemos previsto automatizar esta posibilidad, tenemos que tener un convenio con un banco, valorar los costos, cosas de esas, y también poder darle mayor facilidad para que la población pueda, por ejemplo, hacer los pagos, o trámites, automatizar también que cada oficio que ingrese tenga un número y pueda hacerse los seguimientos, la aspiración es ojalá hacer seguimientos desde el internet, pero vamos a ver hasta dónde podemos darle mayor facilidad en los trámites que la población pueda tener. Yo creo que estas son situaciones pendientes, no solo de ahora, sino de siempre, confío que podamos técnicamente entrarnos en esto y darle mayor facilidad a la población. Es decir, o sea, si es una debilidad, a lo mejor que el municipio a veces tarde en darle alguna respuesta a algún servicio que presta. Son como debilidades que se tienen. Sí, sí. Pues en eso esperamos, como digo, corregir algunos temas, son múltiples, ¿no? Y otros que a veces en el tiempo ya dejan de ser efectivos, hay que mejorar. En ese sentido yo creo que la apertura de ustedes, la sugerencia de ustedes en muchos temas, son las bienvenidas para irlos corrigiendo y mejorar en la administración. Señor alcalde, bueno, estábamos ya analizando también cómo hacer propuestas que han hecho otros candidatos que muy bien, a pesar de no plantearlo usted, podría a lo mejor poner en marcha, es decir, alguna propuesta que la gente apoyaba a otro candidato. Es posible también considerarlo y decir para avanzar con lo que el otro candidato quiso hacer por el cantón. Claro, yo creo que, vea, por ejemplo, nosotros tenemos, se hizo a través del Escolito de Artes y Oficios, se hizo una cantidad de estudios para graduarse a los chicos. Por ejemplo, hay gran cantidad de estudios que se tienen allí que se podría solicitar hacer parte de una planificación. ¿Por qué no? Creemos que cada movimiento, partido, tiene todas las intenciones de hacerlo, ¿no? Se pueden revisar todos los proyectos que se tienen, si de ellos algunos son importantes, necesita eso la población, necesita las comunidades, ¿por qué no vamos a asumir proyectos? Comenzar con alguno de los candidatos que terciaron estas elecciones, ¿alguien le ha llamado o alguna situación? No, no, pero siempre está la apertura, porque yo no soy dueño de Girón, somos la sociedad, si la sociedad dice, vea, nos hace falta esto, y aquí tengo una propuesta, bienvenido. Yo creo que si todos aportamos al desarrollo de Girón desde todos los ángulos sociales, económicos, yo creo que podemos hacer más y mejor. Señor alcalde, ha sido esto una entrevista, un diálogo para conocer sus impresiones en base a la reelección, al nombramiento de que la población gironense le ha dado nuevamente. Tendremos otras oportunidades de seguir dialogando, ahondando en otras situaciones, y sobre todo dando a conocer cuál es la gestión que usted emprenderá nuevamente o continuará a partir del 14 de mayo. Sus palabras finales. Gracias a usted y a ustedes, amigos gironenses, a la Asunción, San Gerardo, a nuestros amigos de Estados Unidos, Canadá, de corazón, muchas gracias. El compromiso está una vez más para hacer este Girón como todos queremos, con la participación de todos, con el Consejo en pleno, aportar y una vez más ponernos la camiseta de Girón en bien de todos. Muchas gracias, muy amables. Gracias al señor alcalde y reelecto alcalde del Cantón, Girón José Miguel Boch. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 Bueno, nos han solicitado también que demos a conocer cómo están los resultados oficiales en el Cantón Santa Isabel. Les damos la siguiente información. Escrutado, el 94.5%. Ernesto Guerrero tiene 3.193 votos, que nos da el 25.10%. Abel Arpi, 2.291 votos, el 18.1%. Guillermo Huanga, 1.854 votos, 14.57%. Mónica Torres, 1.481 votos, el 11.64%. Isidro Astudillo, 1.381 votos, el 10.85%. Guido Orellana, 1.138 votos, 8.94%. Efraín León, 790 votos, el 6.21%. José Tacuri, 388 votos, el 3.05%. Diego Arteaga, 128 votos, el 1.01%. Y Jesús Mendoza, el 79 votos, que nos da el 0,62%. En cuanto a los datos globales de los resultados de votación de los concejales urbanos, de acuerdo a los resultados de la CNE, está de la siguiente manera, ya en el Cantón Girón. Alianza Acuerdo por el Azuay, lista 35.17, 3.614 votos. Alianza Azuay Juntos por el Futuro, lista 3.362, 3.039 votos. Movimiento UPD, lista 101, 2.780 votos. Alianza Azuay El Futuro que Soñamos, lista 4.20, 2.655 votos. Partido Social Cristiano, lista 6.876 votos. Alianza Igualdad, creo, 683 votos. Alianza Justicia con Conciencia Ciudadana, lista 11.61, 650 votos. Con estos resultados, posiblemente, posiblemente, los tres movimientos más votados accederán a un curul. De tal forma que los potenciales concejales electos de Girón serían Javier Panamá, Fausto Ávila y Javier Delgado. Pese a que, en forma individual, Cristian Ochoa, de Alianza Azuay El Futuro que Soñamos, lista 4.20, es el candidato a concejal más votado individualmente. En torno a concejales rurales, los resultados del CNE son estos. Alianza Juntos por el Futuro, 3.362, 1.107 votos. Unidad Progreso y Democracia, 749 votos. Y Alianza Acuerdo por el Azuay, lista 35.17, 439 votos. Con esto, los concejales rurales podrían ser Mauricio Cajamarca y de Juntos Podemos por el Futuro y Mari Brito de Unidad Progreso y Democracia. De ser así, estos resultados y nombre que les hemos dado a conocer y que no son oficiales, reiteramos, no son oficiales, el Consejo de Girón en torno a concejales y su tienda política sería Un concejal de Alianza País, que sería Javier Panamá, de la misma tienda política del reelecto alcalde José Miguel Uxca. Dos concejales de Alianza Azuay, Juntos por el Futuro, lista 362, representados por Fausto Ávila y Mauricio Cajamarca. Y dos concejales de Unidad Progreso y Democracia, representados por Javier Delgado y Mari Brito. El reelecto alcalde José Miguel Uxca, a diferencia de la actual administración que ha contado con mayoría de su partido político, en esta ocasión cuenta o contaría con un concejal de su misma línea y cuatro de distintas. Con estos datos, ahora en las sesiones primeras se tendrá que definir quién será el vicealcalde electo entre el consejo. Se espera que se nombre por convicción de ciudad y no por intereses partidistas. Vamos a otras informaciones. Una pared caída sobre un carro, vehículos mal estacionados, controles policiales y demanda a una maestra por alertar posibles alimentos no aptos. Les presentamos en un resumen informativo de inmediato. Una vetusta pared al fondo de un predio localizado en la calle Antonio Flor se cayó hace varios días y afectó a un vehículo parqueado en el terreno de al lado. Los propietarios piden atención a este caso y exigen a las autoridades observar estas edificaciones descuidadas y que representan un peligro ya no solo a bienes materiales sino a la seguridad física de las personas. La propietaria dice haber puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes, sin embargo no le dieron atención y hoy se lamenta esta pérdida material. La semana pasada varias personas, entre ellas extranjeras, fueron desalojadas de la prolongación de la calle García Moreno, sector de la estación de bomberos. A decirte el comisario Vicente Palacios, los individuos estaban haciendo punto de concentración y alojamiento un terreno donde existe un techo. En este refugio improvisado se encontraron cartones y otros objetos, además botellas vacías de licor. Contaminación visual y auditiva fue el común denominador de la campaña electoral. Casas del centro histórico fueron tapadas con lonas de todo tamaño. Estos materiales son de fácil retiro y eso esperamos que ocurra pronto para devolver la belleza natural de nuestra ciudad. Lo reprochable es que, aunque muy poco, se volvió a las viejas prácticas de pintar paredes y pegar papeles en postes. Ahora, ¿quién retira esto? O debemos esperar que el efecto del paso del tiempo haga el trabajo. Prohibido olvidar a quienes no respetan nuestra ciudad. Por más de media hora, un conductor dejó parqueado su vehículo en la rampa de ingreso para personas con discapacidad y sobre el paso Zebra en la calle García Moreno y Sández. Estos hechos no causan alarma porque a diario ocurre. Los pasos peatonales en Girón son simples adornos que los conductores no observan y que las autoridades no sancionan. Los moradores del lugar llamaron a la policía para atender este caso. La Unidad Municipal de Tránsito invierte recursos económicos señalizando las calles, pero es un gasto en vano mientras no se sancione y ponga orden. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Pero protestaron la mañana de este lunes frente a la Casa Judicial de Girón en respaldo a una de las maestras de la institución, quien fue llamada a una audiencia en materia contravencional penal por parte de la arrendataria del bar escolar, por cuanto habría sugerido a estudiantes no consumir alimentos que se encontraban posiblemente no aptos para el consumo. Según el documento de la función judicial que es público, antes de la comparecencia las partes llegaron a acuerdos. La denunciada hará las debidas aclaraciones delante de los niños de estudiantes, padres de familia que quieran asistir y profesores, aclarando que se están llevando a cabo los controles de las autoridades con la señora del bar. Una aclaratoria en la que se dé a entender a todos de que esto no es personal, sino que es institucional. Eso es todo lo que puedo decir. Y en esta temporada de invierno y lluvias en los campos de Girón, principalmente por el sector de Chamanga y Chorro Chico, germinan hongos que ya son reconocidos dentro y fuera del país por sus efectos alucinógenos y por ende atrae la presencia de varias personas. En esta temporada es común observar buscadores de estos productos por los llanos, e inclusive se habla de que gente recolectan y los venden a los visitantes. Cada vez son más frecuentes las llamadas de auxilio hacia los bomberos para que presten ayuda a jóvenes que han consumido estas plantas. Vamos a otra información. El médico general Daniel Cabrera, que atiende en consulta externa en el hospital de Girón, posee una particularidad que llama la atención de grandes y chicos. En varios actos públicos que organiza el hospital, el médico se transforma en Daniel Diamantes, el mago, o se lo escucha cantar y entonar instrumentos musicales. Vamos a conocer algo de su historia. Bueno, yo soy mago ilusionista, ya llevo prácticamente 12 años en agosto de este 2019. Empecé con el gusto que todos tenemos, ese interés, esa curiosidad de ver un poco de magia, de aprender un truquito, como quien dice, pero finalmente ese gusto empezó a crecer y se volvió más profesional y para mí se volvió una pasión que me llevaba a hacerlo lo mejor que yo podía. Y poco a poco me empezaron a suceder que la gente quería verme más, quería que yo haga shows y demás, y empezó a sucederme todo de la magia y de poco a poco me convertí en Daniel Diamantes, siendo Daniel Cabriera. Sin embargo, mi gusto por la medicina nunca dejó de estar, entonces yo entré a la carrera de medicina, estudié y me gradué, y ahora estoy trabajando acá en Girón. Pero, sin embargo, llevo las cosas a la mano, porque la magia no es lo que hago, es lo que soy. Entonces, vivo con este arte todos los días y cuando puedo compartirlo con los demás, pues lo haré. Bueno, la magia infantil es una de las ramas de la magia que personalmente, cuando yo empecé en la magia, no me gustaba. La magia infantil, sí, tiene una buena acogida, pero sin embargo tiene que gustarte, ¿no? Tiene que tener esa afición con los niños en sí y toda esa actividad para poder hacer magia infantil, porque es una rama de la magia muy complicada. Uno dice, es muy fácil hacer magia infantil porque el niño no conoce tanto, no sabe tanto. Sí, pero el niño al mismo tiempo, si ve que algo tramposo hiciste, él va a gritar hasta que se lo escuche. El niño no se queda callado. El adulto dice, ah, mira, se metió en la manga, pero no le digamos nada, no se dice nada, se quedan callados. El niño, si viste que por algo se te fue por la manga, pues te empieza a gritar hasta que tú muestres que no tienes nada en la manga. En las oportunidades que he tenido de compartir magia en el hospital con personas que están sufriendo, que están con alguna enfermedad, pues yo creo que definitivamente sí te regala un momento en que no existe nada más que lo imposible, que los sueños hechos en realidad. Entonces, en todo aspecto de la vida es importante que tengamos momentos en que nos podamos salir de esa realidad tan cruda y difícil a veces y romper esas barreras, llegar a soñar y que se vuelva realidad si es con la magia, si es con la música, con algún arte. Y lo que hacía Pach Adams, claro, pues es muy comparable a lo que puedo hacer yo ahora compartiendo mi magia y combinándola con la salud, la medicina. Tuve mi banda, empecé con la música mucho antes, cuando yo tenía nada más 12 años empecé a aprender piano, empecé a aprender piano y composición, después de eso estuve en varias bandas desde que tuve 15, 16 años tocando el piano y pues bueno, ahí te van gustando muchos instrumentos, he aprendido a tocar el bajo, la guitarra, la batería, el acordeón, son los instrumentos que manejo. Me gustan mucho, me gusta mucho la música, es un arte muy especial y es la manera de entrar directamente al alma de las personas, ¿no? Entonces es un gusto que a través de la asociación y del conjunto de magos que tenemos podamos llevar este arte un poquito más en esta ocasión para Girón y que crezca esa cultura, que podamos ver la magia no solamente como, ah, es solo para niños o que no veamos la magia como, ah, bueno, todo es mentira, todo es falso, sino que veamos arte como, como, como el arte de la magia, ¿no? como tal y que nos podamos entretener de ellos. Nosotros no vamos al cine y decimos, ah, pero mira, si ahí es todo, efecto de, de, de cine y demás. Nosotros vamos a disfrutar una película y el arte de la magia es igual. Nosotros, tú vas y disfrutas, pase lo que pase. Te hizo soñar, te hizo ilusionar un momento, aunque no fuese real, pues claro, la situación es que la magia existe en ese momento. Vamos ahora a darles a conocer los resultados de la consulta popular que se realizó únicamente en el Cantón Girón y aquello atrajo la atención a nivel nacional e internacional, pues hubieron observadores de otros países que vinieron justamente para ver qué es lo que ocurría y cuál era la respuesta de la ciudadanía gironense con respecto a la pregunta. Por el sí, por el sí, hubieron 1.005 votos, es decir, un 13.13%. Por el no, se manifestaron 6.652 personas, lo que representa el 86,87%. Estos son los resultados de la consulta popular. Nosotros en el transcurso de los próximos días y ya con resultados oficiales que irán publicando y con el 100% del escrutinio de las actas, estaremos informando ya quiénes son los nuevos concejales, reafirmando o a lo mejor si es que hubiera algún cambio. De la misma forma, quiénes son los representantes de las juntas parroquiales tanto de la Asunción como de San Gerardo. Estos datos los publicamos en achiras.net.es como también en las redes sociales de Visión al Sur y achiras en el Facebook. Manténgase en nuestra sintonía. Nosotros publicamos los datos oficiales en estos portales y en esta página web. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes. Que tengan una muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!